Se está formando la rueda Solo pa' verla bailar Un escondido, una zamba Y su pañuelito ella se flamea Un escondido, una zamba Y su pañuelito ella se flamea Su pelo negro a sabache Donde ella tiene una flor Y sus ojitos tan tiernos Regalan tanto esplendor Y sus ojitos tan tiernos Regalan tanto esplendor Sigues bailando María Danzando serés la reina Creo ya sea como ninguna Por eso sos argentina Creo ya sea como ninguna Por eso sos argentina Hay una estrella en el cielo Bajo pa' verte bailar Con tus simples en el alma Solo ella quiere mirar Con tus simples en el alma Solo ella quiere mirar Andando por los fogones Juntito a algún guitarrear Si hay un paisano que canta Solo ella quiere escuchar Si hay un paisano que canta Si hay un paisano que canta Solo ella quiere escuchar Sigue bailando María Danzando serés la reina Creo ya sea como ninguna Por eso sos argentina Creo ya sea como ninguna Por eso sos argentina Tengo, si hay un paisano que canta